Pero qué divertido es este videojuegos, es uno de mis juegos favoritos, me encanta muchísimo jugarlo, junto a la compañía de mis hermanitas, ay, me encantan los días que no voy a la escuela porque es muy divertido. Ay, Agatha, Agatha, déjala en paz a Reina, no le estés robando su gorrito, las mascotas no son para jugar y tú eres muy pequeña, por favor déjala en paz, no la estés tocando. Ay, Agatha, Agatha, el gorrito no se le quita a Reina porque está haciendo frío y Reina es muy friolenta, le gusta mucho tener su pijama puesta, Agatha, Agatha, haz caso, no le estés haciendo nada, tienes que tener tu propia mascota, Reina es mía, me la dieron cuando era más pequeña, déjale su gorro en paz, no le estés quitando su gorro, ¿entiende? Si no me voy a enojar mucho más contigo y le voy a decir a mis padres que no dejas a mi mascota en paz y no llores, no estés llorando porque si no me van a regañar. Mmm, ¿pero qué es ese escándalo que tienen las niñas? Estoy escuchando que Agatha está llorando, Génesis no sé qué está diciendo, pero tienen un alboroto en la sala. Hola, ahorita voy a revisar qué es lo que están haciendo estas niñas para ponerlas en paz y convivan como hermanas, pero primero te voy a dar algo de tomar, te voy a dar un juguito, por ahora no tengo soda, no tenemos nada más que jugo, no he ido a hacer la despensa. Voy a ir a ver qué es lo que están haciendo las niñas, cariño, cómete todo y ahorita de regreso. Eh, niñas, niñas, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué están haciendo? ¡Ey! ¿Por qué está llorando Agatha? ¿Qué es lo que ha sucedido? No llores, nena. ¡Ay, mamá! Estoy muy enojada porque Agatha está molestando a Reina, le quita su sombrerito y no la deja en paz, le jala el pelo. Bueno, cariño, Agatha es muy pequeña, ella no comprende, solamente quiere pasar un momento con Reina, quiere jugar con ella. ¡Pero mamá! Es que Reina es mía, tú me la regalaste cuando yo era pequeña, así que como es mía, no merece tocarla. Llévala a la veterinaria que adopte una nueva mascota y deje en paz a la mía, por favor. ¡Ay, no lo sé! Es que Agatha es muy pequeña, no creo que tenga la edad como para adoptar a una mascota. ¡Ay, pero yo creo que sí la voy a tener que llevar porque ella quiere a tu perrito y bueno, vamos a tener que ir, Agatha, a la veterinaria a adoptarte una nueva mascota. Pero siempre vas a estar bajo mi supervisión porque no puedes jugar ni maltratar a un animalito. Así que vamos, vamos a buscarte una mascota adecuada para ti, pero como te digo, siempre bajo la supervisión de algún adulto o de tu hermana para que la trates muy bien. ¡Cariño, tengo que hablar contigo! Voy a ir a la veterinaria a adoptar una nueva mascota para Agatha. Es que Agatha, quiero una mascotita y bueno, voy a tener que ir para darle ese gusto. ¿Qué te parece? ¿Qué me parece? Me parece una locura. ¿Otra mascota? No, ya tenemos el pez, ya tenemos a Reina, pero bueno. Hay que consentir a la nena, está bien. Adóptale una mascota, ¿qué más da una mamá? Sí, sí, cariño, yo estoy muy emocionada porque me gustan muchísimo las mascotas, todos los animalitos. No sé, me gustaría para Agatha algún conejito, algún hámster, otro perrito ya no. Pero bueno, cuida a la nena, a Valentina, mientras llevo a Agatha a la veterinaria que adopte una nueva mascota y a comprarle lo que necesita. ¡Ya regresamos! A ver, Agatha, tenemos que pensar y ver muy bien qué mascota vas a adoptar porque no hay vuelta atrás. No puedes regresarla, ¿ok? Vamos a ver, quiero algo pequeño para ti. Mira, aquí venden todo. Bañeras, cepillos, champús para la mascota. Eso sí, tenemos que comprarlo porque quiero que siempre esté limpiecito. Porque no quiero que tenga pulgas por tu hermanita, ¿ok? ¡Mira! Esa serpiente, pero qué miedo. Imagínate adoptar esa serpiente. Muero. ¿En serio que muero si nos la llevamos a casa, Agatha? Esa no la escojas por nada del mundo. Mira, en cambio, este hámster... Ay, es que ese hámster es tan pequeñito y gordito. Mira qué ternurita, Agatha. Está súper lindo. ¡Qué tierno, Agatha! Hay que llevarnos un hámster y una casita de hámster. ¿Por qué no? A mí me encanta. Mira, esta casita es perfecta. La de madera también, pero me gusta más la de colores. Más infantil. ¿Podrá comer estas cosas? Vamos a intentar darle plátano. A ver si lo come. A ver, vamos. Vamos a dárselo. ¡Mmm! Sí come. Mira, qué bonito. Vamos a ver qué más cosas hay por aquí en la veterinaria. A ver, hay mucha comidita, gatos. Pero no, yo creo que mejor nos vamos a adoptar un hámster. Mira, es que son tan bonitos. Mira, está en un color como... Es como marroncito, ¿no? Y el otro es más clarito. No sé. Escoge el que tú quieras, el que más te guste. Y lo vamos a adoptar. Mira, qué hermoso. ¿A ti te ha gustado el hámster de ese color? Es igual que el que estaba allá adentro. Pero es que el hámster que estaba allá adentro me pareció muy tierno. Así que yo creo que es el que vamos a ir adoptando. Hay conejos, pero no, 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 no. Los conejos no. Prefiero llevarte un hámster. Así que vamos por él. Me voy a llevar el hámster que está aquí adentro. Y vamos a tomarle algunos accesorios y comida para llevársela. La bañera aún no. Luego vamos a venir por la bañera. Por ahora nos vamos a llevar este hámster. Nos vamos a llevar esta casita. Que está muy bonita. Tiene su camita, su ruedita para que de vueltecitas y todo. Y le voy a llevar básicamente toda la fruta que vendan. Porque es lo que come, ¿no? Come trocitos de manzana, de plátano, sandía, lechuga y más cositas. Vamos a llevárnosla para no batallar. Y por cierto, antes de pagar, vámonos por acá, también voy a llevarle algo de comer a Reina. Porque ya se nos acabaron las croquetas. Se me habían olvidado en nuestra casa anterior. Así que lo que voy a hacer es alistarnos de aquí croquetas y comida para mascota. Y ahora sí estamos listos para firmar los papeles de adopción de esta mascota. E irnos a casa a enseñárselo a tus hermanas. Mi mamá, mi mamá, mi mamá ha llegado. Por fin, mamá. ¿Qué mascota ha adoptado Agatha? Quiero verla. A ver. ¡Ay! ¡Pero qué hermoso! Adoptó un hámster. Está súper bonito. ¿Qué nombre le vamos a poner? Bueno, ¿qué nombre le va a poner Agatha? Amigos, digan en los comentarios qué nombre le ponemos a este nuevo hámster de Agatha. ¡Está muy lindo! No, Agatha, no llores, no llores. Eh, ya te lo voy a entregar. Solamente préstamelo un momentito. Mmm, Génesis, regrésale su mascota a Agatha. No se la estés tomando. Recuerda que tú no querías que Agatha tomara tu mascota reina. Así que tienes que respetar también lo que Agatha quiera. ¿Ok? Le he comprado comida a tu mascota para que vayas y le des. Pero es que mira, este hámster está súper lindo y come de todas las frutas. Come manzana, sandía, toda la fruta que le pongas plátano. Esta mascotita se la come. Y es una nena como ustedes. Así que chicos, en los comentarios díganme qué nombre le ponemos a la nueva mascota de Agatha que es niña. Es que casi todos los que vivimos aquí somos mujeres menos Julio. Y el resto puras niñas, reina y todo son niñas. Y bueno, aquí está Génesis, la comida de tu mascota para que le des comidita. Y aquí vamos a guardar a este hámster. Dime en los comentarios qué nombre le ponemos. Me gusta Dipsy. No sé ustedes, pero me gusta Dipsy. ¿Qué nombre le ponemos? Mi hermana no me quiere prestar su mascota. Qué triste. Ya le quiero prestar a reina para que ella me preste su hámster. Voy a darle de comer a reina porque de seguro debe de tener mucha hambre. Y en un ratito más le voy a poner agua porque también debe de tener sed. ¡Wow, reina! Te comiste dos porciones en un instante. Te voy a poner este más, una piernita. Bueno, quédense ahí jugando con el nuevo hámster. Génesis, cuida que Agatha no lo maltrate porque recuerda que una mascota no es para jugar, sino para cuidarla, ¿ok? Claro que sí, mamá, claro, claro. Yo aquí la cuido, que la quiera con mucho cariño. Agatha, cuida bien a tu mascota. No la maltrates. ¡Ámala! Voy a acomodar en la cocina la comida tanto de reina como del nuevo hámster. Aunque el del hámster pues la voy a meter en el refrigerador porque como es fruta no quiero que se haga fea. Y bueno, espero que les haya gustado muchísimo la nueva mascota de mi hija. Y dime en los comentarios alguna idea de nombres para ponerle. Como les digo, a mí me gusta Dipsy. Dime en los comentarios si te gusta ese nombre, le ponemos otro. Y deja muchos likes, vamos, deja muchos likes, suscríbete si eres nuevo. Y nos vemos hasta un próximo video. ¡Bye, bye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!